Nos encontramos en la calle 13, San Andresito, la cual fue cerrada con vallas debido a mucha indisciplina por parte de vendedores y de compradores, la policía haciendo sus respectivos controles, también la UDET. Vemos los puestos que están cerrados aquí en San Andresito. Esto permanece custodiado por la policía y la UDET. Al parecer las medidas como que no fueron respetadas y entonces hubo que cerrar San Andresito. Es lo que vemos en estos momentos aquí en el centro histórico de la ciudad. Hacemos un recorrido por varios locales, vemos todo cerrado, los locales cerrados, la UDET y la policía custodiando. Al parecer sí pueden ingresar, pero bajo estrictas medidas. O sea, los controles son más estrictos, se puede decir. Se entra por la carrera quinta y se sale por la 13. Todo debido a que no se cumplieron con todos los protocolos. Hubo como que indisciplina por parte de los vendedores y compradores y esto como que obligó a que cerraran San Andresito con las vallas. Podemos ver que San Andresito permanece cerrado con vallas acá en la carrera quinta debido a la indisciplina de parte de los vendedores y compradores.